Han pedido la palabra para hechos el senador Félix Salgado y a favor del dictamen la senadora Freida Maribel. Le damos la palabra al senador Félix Salgado Macedonio para hechos. Gracias, compañera presidenta. Y tiene toda la razón el compañero Clemente, como presidente de la Comisión Anticorrupción de la que yo soy parte, no está mal. Sin embargo, a mí me parece, compañero senador, que esto de los puntos de acuerdo son como llamados a misa, finalmente no hay ninguna respuesta. Yo creo, y para eso existe el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Si alguno de nosotros, senadoras o senadores, tenemos alguna sospecha de un acto de corrupción, vayamos al Instituto a preguntarle. Está obligado el INAI a respondernos cuando hay una sospecha de acto de corrupción. Y bueno, aquí están los dictámenes, jalapa, pipas, jóvenes construyendo el futuro, que comparezca una funcionaria de la fiscalía, etcétera, etcétera. Pero, repito, si hay sospechas de actos de corrupción, para eso está el INAI. Y si no, pues no tendría razón de existir. Esto es para que nosotros podamos consultar. Cualquier ciudadano mexicano puede hacerlo, puede consultar, no tan sólo los senadores. Y en caso de que haya que hacer que algún funcionario, algún secretario, miembro del gabinete, del presidente, que tenga que venir a comparecer, bueno, pues aquí está la mesa directiva, aquí está la Jucopo y se les invita a la comparecencia para ver si hay algunas dudas. Acaba de estar aquí el director de INAI. Aquí estuvo y nadie, nadie de ustedes hizo ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna pregunta. Luego entonces me parece ocioso estar aprobando estos dictámenes de comparecencias y de no sé qué tantas cosas. Yo creo que deberíamos revisar en realidad cuál es la función de esa comisión anticorrupción. Porque también te voy a decir, compañero Clemente, en los tiempos del pasado, cuando se amarraban los perros con longaniza, inventaron un montón de comisiones aquí, pero un montón de comisiones. Aquí se redujo como 40 por ciento de comisiones, le inventaban comisiones a los amigos, a los compadres y ¿todo para qué? Porque el que era presidente de comisión tenía más recurso, tenía más recurso que el que no era presidente de comisión. Entonces, como que también ahí se las fueron revolcando para estar bien los grupos parlamentarios y una oposición domesticada. Aquí ustedes no están domesticados, aquí no hay moche, aquí no hay billete y yo creo que por eso aquí un poquito la fracción del PAN como que añora esa parte. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? ¿Quién preguntó a qué hora se autorizó la compra del avión presidencial? ¿Cuántos miles de millones de pesos costó el avión presidencial? ¿Y a quién le preguntaron? ¿Cuándo se hizo la licitación o cómo se acordó que el presidente tendría que utilizar un aparato de esa naturaleza tan lujosa, tan costosa, esa unidad? Y no dijeron nada, no dijeron nada. Una galleta, la mesa que está ahí parada en Reforma, ahí cerca de un banco, que estaba presupuestada en 250 millones, salió en más de 800 millones. ¿A qué horas, cuándo, de manera transparente, se autorizó al gobierno para que el presupuesto se incrementara? Quienes hemos sido gobierno sabemos de qué estamos hablando, o sea, ¿de dónde agarraron esos presupuestos? ¿Quién los autorizó? Y no han dicho nada. Una galleta parada con mármol traído no sé de dónde. Oigan, aquí tenemos buen mármol en Iscateopa, en Guerrero, se fueron a traer el mármol no sé a dónde. Ahí está la galleta que se ilumina en la noche y véan, míense, como los espejitos de antes y así nos hacían tontos y así se gastaban el dinero y así lo derrochaban. Entonces, los mañosos creen que todos son de esa condición. Tenemos el presidente más transparente que nunca ha tenido la República Mexicana, después de Juárez y Lázaro Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador. Y ahí está Andrés Manuel, limpio, honesto, transparente, y eso les duele porque no le pueden atacar, porque no pueden decir nada de él. Es el presidente más limpio, más transparente y más honesto. Y por supuesto que vamos a apoyarle, si alguien comete un acto de corrupción, señalarlo y denunciarlo penalmente para que vaya a prisión. Si ustedes saben algo de algún evento de corrupción, denúncienlo, ahí está la fiscalía, ahí está la fiscalía, vayan tapados de la boca o como quieran ir, traen su show. No, Clemente, estoy contigo, sin embargo, este es el show del pan, de la pandemia, están en su momento y quieren lucimiento, quieren reflectores, pero les ha ido muy mal. No sé por qué están hoy aquí, si ayer no estuvieron, si había el peligro del contagio, ayer no sé por qué ahora están aquí, yo digo que no estuvieran, que de una vez ahuecaran el ala. De todas maneras, no son productivos, no han hecho nada bueno, no han hecho nada positivo ni para el país ni para el parlamento. Muchas gracias por su atención.